Realmente contenta de formar ya parte de la familia de Palmers. Desde mi primer embarazo, segundo embarazo y este que es mi tercero, he utilizado las cremas Palmers y realmente me han dado resultados espectaculares. Y de ser una prueba del resultado que realmente dan todas las cremas Palmers y sobre todo en este embarazo. Cuando mi ginecólogo me lo recomendó, leí muy bien el producto, leí muchos de los ingredientes que tiene y uno de estos es la manteca de cacao. Entonces supe que cuando iba a utilizar Palmers iba a tener ingredientes en mi piel de muy buena calidad. No solamente la manteca de cacao, porque también hay otros aceites esenciales, especiales que utiliza la crema. La loción de masaje es la que primero uso por las mañanas y tal vez para dar muchísima más hidratación siempre coloco un par de gotitas de Skin Therapy Oil en mi vientre, pero realmente son productos que se los puedo utilizar en todo el cuerpo porque vas a sentir esa sensación realmente de frescura, de hidratación en tu piel. Y nunca vas a sentir una sensación tal vez grasosa o algo, la ropa no se te va a manchar para nada. Realmente te sientes súper hidratada y sabes que estás cuidando tu piel, ¿no? Para que a futuro no te salgan estrías. Bueno, después de dar a luz seguiré con mis actividades, ¿no? Yo creo que la parte de comunicadora, aparte de combinarla muy bien con la tarea de ser madre, ¿no? Es algo que me apasiona y es algo que continuaré haciendo. Entonces continúo con mi programa de radio, con mi noticiero de la noche y siendo mamá, ¿no? Creo que es algo también que, bueno, que me apasiona, me enorgullece, me enriquece yo creo que cada día.